Antes de comenzar chicos recuerden que si quieren aprender a como ganar cut points de manera gratuita Les estaré dejando una pagina aquí en la descripción del video Donde simplemente con presionarnos los botones de color azul o en los banners podrán encontrar más información sobre esto También recuerden que en nuestra pagina de Facebook Gaming estamos regalando pases de batalla y cut points de manera gratuita Así que todo estará aquí en la descripción del video y vamos a comenzar Bien chicos vamos a comenzar con este video porque traemos bastante información resumida todo en un solo video Y es que en el día de hoy bueno por la mañana acaba de llegar una nueva mini actualización Algo parecido así como cuando llegó el bug de Phantom pero simplemente que esta vez no trae ningún bug Sino que trajeron un nuevo balance de armas, nuevas cosas que llegarán para el día de mañana Por el momento están bloqueadas dentro del juego pero a partir de mañana o a partir de hoy Se actualizarán las cosas de temporada y llegarán bastantes cositas que te voy a mencionar en este video Pero antes que nada si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir Y ahora si chicos vamos a comenzar hablando más que nada sobre todo lo nuevo que llegará Y comencemos hablando más que nada sobre el calendario de los sorteos que llegarán o por medio de las ruletas que irán incluyendo en el transcurso de esta temporada Como por ejemplo el 13 de marzo estuvo el sorteo de la suerte con el legendario GKS El 19 de marzo que podría ser el día de hoy o el día de mañana para algunos países Vendrá el sorteo afortunado con el legendario TIE 25 junto con la skin de Artery A partir del 26 de marzo tendremos la ruleta de la suerte con el legendario SPR 208 Que aquí les voy a estar mostrando un trailer en el fondo para que tengan ideas sobre cómo será esta nueva ruleta que incluirán Para el 2 de abril tendremos la ruleta con el mítico Asvald Que uff esta arma es bastante bastante épica y llegará hasta el día 2 de abril Para el 9 de abril tendremos el sorteo de la suerte con el legendario Manowar con el skin de Death City Y para finalizar el 16 de abril tendremos la ruleta del legendario PDW 57 con el skin de Desechos Tóxicos Todo esto para el transcurso de toda esta temporada y cada ruleta irá llegando a su debido tiempo Como pueden ver aquí en estas imágenes que se están mostrando también se acaban de filtrar las miras térmicas y miras híbridas Que irán incluyendo, aún no lo sabemos si incluirán en esta o para la temporada 3 También chicos aprovechen el mapa de Shitpen 1994 porque el día de hoy a las 6 de la tarde o 7 de la tarde hora de México Este mapa será eliminado e incluirán una actualización en el cual se vendrá el nuevo mapa de Shitpen Que podemos ver aquí en pantalla Ahora bien también se viene el nuevo modo de juego de guerras de tanques Y algunas de sus recompensas son estas que pueden ver aquí en pantalla Podemos ver a este personaje junto con este vehículo También recompensas del nuevo mapa multijugador Como ya lo vimos se viene un nuevo mapa Y junto con este mapa vendrán algunas recompensas que podemos ver aquí Como esta ASM10 y también esta tarjeta de fondo Ahora bien aquí les voy a estar mostrando algunos desafíos que se tienen que completar dentro del modo de guerra de tanques Están en inglés, haré lo posible por traducirlos al español Si es que lo logro se los estaré mostrando en español También junto con el mapa nuevo que les hablé Se vienen unos eventos parecidos al de tanque de guerra Que aquí estaremos viendo Ahora bien se acaban de encontrar dentro de los archivos del juego Tres fondos de las próximas ruletas que vamos a estar viendo aquí en pantalla Y son ruletas que se aproximan en el transcurso de toda esta temporada 2 La mini actualización que tuvimos como ya lo dije Incluyó el modo tanques de guerra para Battle Royale El mapa de Sheetman y también la ruleta de Artery junto con la Type 25 Entonces chicos todo esto para el día de hoy Y como ya mencionamos lo de las miras térmicas e híbridas Ya estaremos viendo para cuando lo incluyen con una fecha más confirmada Y mientras tanto hasta aquí me despido Espero que te haya gustado Te dejo un gran play de fondo por si gustas verlo Y si no espero que te haya gustado Deja tu maravilloso like Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fight her! ¡Lost the lead! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!